Creo que ya todo se ha dicho en este auditorio cuál es el objetivo fundamental del programa Girona Ambiente, Naturaleza y Vida. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el amor, el conocimiento y un planeta en el que podamos vivir. Pienso que esto es uno de los objetivos fundamentales que persigue este programa de educación ambiental a nivel del Girona. Como ustedes pueden ver, prácticamente uno de los primeros pasos que hemos dado ha sido la construcción participativa de esta cartilla educativa. Un proceso realmente lleno de mucha satisfacción en el cual hemos actuado todas las instituciones que pertenecen a la mesa ambiental. Este programa como una primera fase se desarrollará a nivel del centro cantonal. Con las cuatro escuelas de acá del centro vamos a iniciar, será pues una construcción, iremos a ir trabajando justamente sobre todo el contenido de la cartilla. Los resultados que esperamos justamente con este programa, decimos pues los niños y niñas, no cierto, formados en lo que es el conocimiento y manejo y conservación de los recursos naturales a nivel del cantón. Todos hemos ambrado un arbolito, ¿sí? Y el arbolito cuida la naturaleza. No debo prender fogatas en sitios donde no sean permitidos, sobre todo en los páramos. No extraer ni comprar plantas y animales silvestres. Y a mí no se viene la Navidad, no cierto. Todos los arbolitos de las montañas vamos a destruir para darle gracias al divino niño. Hoy hay cosas más artificiales, ambientemente manejables, entonces ya no vamos a lastimar a la naturaleza. No vamos a destruir el páramo para dedicarlo a la agricultura o ganadería. Hay un cierto límite, ¿no es cierto? Y ya en el páramo, páramo no podemos hacer ninguna actividad. Los niños y niñas tenemos derecho a que los recursos naturales y el ambiente se usen responsablemente para que nosotros y las generaciones que nos sigan y podamos disfrutar también de ellos. Los niños y niñas tenemos derecho a participar en las soluciones de los problemas ambientales de nuestra localidad, región, país y del mundo. Los niños y las niñas tenemos derecho a que se maneje apropiadamente los desechos, sean estos provenientes de la población, comercio e industria. Vamos inmediato, la presentación de la mascota emblemática del programa de educación ambiental. Ella es Llama Chirita, el aplauso para ella. Bueno, este dibujo fue hecho para concientizar a toda la ciudadanía a que cuide a la Llama Chirita porque es un vedadito que vive en nuestros páramos y está en peligro de extinción. Yo le puse el nombre de Llama Chirita porque llama significa el nombre de la llamita y la chira sobre la planta central de nuestro canto de Girón. Los niños y las niñas tenemos derecho a conservar y disfrutar de los paisajes naturales y de la vida silvestre. Los niños y las niñas tenemos derecho a conocer el origen y la calidad de los alimentos y productos que nos ofrece el mercado.